éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectador este gran canal espiritismo algas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de canela para atraer dinero a montones sin más preámbulos comencemos con este poderoso baño ingredientes de este poderoso baño canela en rama una vela de color blanco miel de abeja perfume leche de la mujer amada y una olla modo de preparar este baño agarraremos la olla procederemos a llenarla de agua la llenaremos de agua un poco más arriba de la mitad luego le agregaremos la canela en rama y 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 procederemos a encender la cocina y y colocaremos la olla y esperaremos unos 30 minutos a que el agua hierva ya haber pasado los 30 minutos posteriormente tener una taza con un poquito de agua agarraremos nuestro baño espiritual con agua de canela y y procederemos a agregarlo en una taza más cómoda para poder agregarle los demás ingredientes y y y y y y le agregaremos un chorro de miel y y y le agregaremos el perfume de leche de la mujer amada ya teniendo nuestro baño espiritual listo le colocaremos nuestro baño en un sitio cómodo para poder velarlo y darle el poder para que traiga la suerte y la prosperidad y dinero o plata a montones al tener nuestro baño en un sitio cómodo colocaremos la vela de color blanco junto a nuestro baño procederemos a encenderla y recitaremos esta siguiente oración en el nombre del dios todopoderoso omnipotente omnipresente invoco a los espíritus benéficos de dinero salud amor armonía y prosperidad y sabiduría para que sirviéndose de mí envolviéndome en sus fluidos poderosos magnéticos y benéficos pueda yo decir tu nombre completo transmitirlo a este baño con agua de canela con el fin de que las bendiciones divinas que tiene santo poder para lograrle el dinero la paz la armonía y la felicidad de todos los que aquí moran cristo paz paz cristo rezar tres padres nuestros al final de esta poderosa oración recomendación al culminarse la vela de color blanco te recomiendo personalmente que te aplique este baño por tres días seguidos después del baño de aseo común dejándolo secar en el cuerpo en la descripción de este vídeo te dejaré los ingredientes que este poroso baño con agua de canela lleva junto con oración para que todo aquel o aquella que desees realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos